Ah, no. ¿Qué? Pues éramos once, ¿no? O me he fumado o algo. No, no entiendo. Creo que me he fumado o algo. Ay, que me he caído. Mmm, 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 mmm This O sea, voy a fumar Buena partida, gente A ver, me ha tocado square up A ver Vale Hemos pillado ya suficiente ventaja, yo creo Para que no me pille El tío va saltando Está perdiendo tiempo haciendo eso Me sigue de cerca el tío El tío atrás mía le sabe Buena partida Que vayan sacando a la gente Y eso, vamos a practicar la ruta Que hemos practicado antes en este mapa A ver si me nos sale bien Vale Por abajo Que creo que voy primero Pero sobrado Nos impulsa esto un poquito Voy primero Pero con una diferencia Que no tiene sentido Mira eso Si no estaban ni en No estaban ni los rodillos todavía Que barbaridad Hostia Esta ruta Esta ruta Hostia La ruta de abajo es una locura Ahora con el modo creativo Para un vicio de gente Que flipa Pues Si Si Supongo No me gusta salir a la izquierda Tío Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Hola Un segundo Vale Vale Te juro que llevo 3 horas y 30 minutos Y no me paso Mi mapa de creativo Ah vale Te lo estoy intentando pasar Para publicarlo Para tener el código Es una putada eso Vale Ay No me ha dado Tío No Ay En serio Es que tiene como un poco de retraso El La El bouncer ese Vale Habrá quien delante O sea Hay uno Hay uno super delante Se ha caído el de delante Hostia Espérate que gano No hay nadie delante Pues nada Pues mía No hay nadie ¿No? ¿O qué? Espero que no No Sí Buena Buena partida O sea Digamos que no son mapas currados No sé D OK N Ufa ¿Qué? ¿Qué? S ¿Qué? 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 Sí ¿ Vale Buena partida A ver si salgo delante bien Mira como se lo sabe el tío Pues séptima victoria de hoy Mierda, pos izquierda Vale Perfecto Ahí salí muy lento Esa es buena Que listo Perfecto Oh ya está, otra más 8 de 8 gente Vale Avanzamos Ya está Pues victoria número 9 de hoy 9 de 9 Y lo agarra Hostia que guarro Que lo quede y tú Ala, practicando para mañana Los agarra No te creo Menos mal que pillo el chest Madre mía Vale No hay nadie en el mapa ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente, tío? Ya no hay nadie ¿Qué cojones? Bueno, pues nada ¿Dónde voy a pasar el mapa? Joder Bueno, racha de 10 gente Seguimos la racha Hombre Se han quedado todos bastante atrás La verdad ¿Dónde está la racha? Uy, que me he quedado pillado ahí ¿Con algo lo habéis visto? ¿Ha pasado algo ahí? Una partida Victoria número 11 A ver, ¿dónde salgo? En medio Uf, qué putada Salir en medio en este mapa A ver ¿Podré llegar a tiempo ahí? Sí, sí que llego a tiempo Me la pela salir en medio Quiero practicar una cosa en este mapa Necesito practicar un... Una cosa Antes del torneo de mañana Luego me meteré Un momento aquí A probar una cosa Vale Bueno, racha de 12 gente Seguimos Bien jugado Salgo en la parte de la derecha Dios, cómo empuja el martillo Qué locura Qué roto está Mira, no me ha dado ni el martillo ese Vale Pues ya estaría Racha de 13 gente Pues nada Récord de la temporada Racha de 13 Sigamos ¿Cuál tiempo entrenas al día? Unas dos horas más o menos Estoy en el gym Vale, go Por abajo Me empuja esto Para adelante Para adelante Para adelante Esto por aquí No he llegado No he empujado Perfecto Vale Yis Racha de 14 Seguimos Salgo bien Hay que ir para la derecha Por aquí Hijo de puta Se ha caído también Es que qué puto manco Coño Qué asco Tío Ay La gente Tío Pues nada Me ha agarrado Y se ha caído también Perfecto Vale Me he puesto primero Vale y 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 racha de 15 el peor respawn posible que no me agarra nadie nadie voy lejos ya de todos y 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 si no llego no con el salto no te creo tío no te creo tío baa la de gente arriba efe racha me cago en la puta que no te puedo creer a dos partidas de irme a dormir tío soy un de gracia la verdad que seguirá arriba el tío estaba delante mía si ya está ay que asco tío efe racha de 15 polli que pena chau y he 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 y me Gracias por ver el video.